¿Podemos empezar a quemar hada para la escasez? ¡Sí! ¡Felicitaciones a todos! Tenemos un ganador de la Brigada de Pintura del Día Y el ganador de hoy es Diesel Kane Diesel Kane, realmente aprecio cuánto esfuerzo has puesto en tu codicia y estupidez frente a todos aquí Diesel, danos algunas palabras hoy Dile a la audiencia cuán orgulloso estás de ganar la Brigada de la Pintura del Día Estaríamos tan contentos si pudieras contarnos que vamos a destruir el dinero de otras personas Para que vos puedas hacer un poquito de dinero extra Luego vender helada e ir a otro lugar Estamos tan felices de que vos quieras robar de todos en este ecosistema Yo no entiendo cómo te levantás en la mañana siendo tan asombroso ¡Wow! Simplemente es un honor que estés aquí, amigo Tan contento de tenerte aquí Tengo que tener un botón que simplemente presiono y bajan luces Almendras azucaradas y automáticamente enviará un mail a tu madre Diciendo cuán orgullosos estamos de que haya criado un hijo que es así O una hija Es difícil saber Solo tenés un logo Bitcoin Probablemente es un muchacho si miramos las estadísticas Pero Dios, Dios, gracias por decirnos de robar el dinero de la gente y destruir el dinero Para que vos puedas obtener una pequeña apreciación de valor en tu hada Dios ¿Qué otras cosas sugerís? Quizás que cuando vayas al supermercado no tengas que parar por ellas O quizás cuando vayas a la gasolinera Quizás simplemente podemos sacar gasolina de los autos de otras personas Y ponerla en tu auto O quizás conduces un camión Porque vos sos diesel, ¿cierto? Así que quizás podés sacar el diesel de el camión de otras personas y ponerlo en tu camión Así no tenés que parar por el diesel ¿Y sabes qué, diesel? ¿Por qué incluso tener que tener citas o una relación? Si ves a la esposa de algún tipo que te gusta Simplemente deberíamos agarrarla y darte la voz ¿Por qué no? Ahí tenés Así es como debería funcionar la sociedad Dios, hombre Gracias, gracias Gracias